Nosotros acá, en la sintonía Shari, en la sintonía de este sonido precioso, lo digo a todos mis amigos Esta preciosa canción desde hace muchos años la cantamos y hoy quiero cantarla Hoy vamos a interpretar la preciosa melodía para todos ustedes y dice Así 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 Y Así 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Yo creo que cada día cada día vamos a vivir agradecidos siempre con Dios por esta razón que expresamos siempre la gratitud que hay en el corazón para con nuestro Dios Gracias al Rey Soberano por estar acá con todos ustedes, con los hermanos y amigos de este lugar de Tsunudul, Sacaculas y Che bendiciones a los muchachos del audio que están con sus sonidos gracias ahí a los amigos que que nos pues invitamos a estar hoy acá con todos ustedes bueno por ahí estamos de todo bueno aquí nos pasan una nota de Coronado América de Salud dice recuerden que si usted quiere estar joven como un tanto como el bajista de poder cristiano dice tratamientos naturales hígado graso colon, biopatías, diabetes todo el sistema nervioso huesos, articulaciones espalgas, riñones, pulmones yo no espere más bueno, visite Coronado América de Salud recuerde que horario es de 8 am a 5 pm en el mercado comunal de sobre Tsunudul viernes quince sábado dieciséis domingo y diecisiete también consulta médica tiene un costo de cincuenta que estás hoy pues hicieron que pasamos esta nota no se olviden más es la Jornada América de Salud para aquel que se siente con un malestar en su sistema nervioso aproveche hoy que está la Jornada América acá así que vamos a seguir cantando para todos ustedes hay una preciosa melodía que cantamos y esta canción nos expresa siempre el gozo que hay en el corazón y lo vamos a demostrar porque esta alabanza nos enseña el somente vamos a comer este canto que dice viva la vida cantando con gozo claro el reglo pasamos entonces dice yo quiero que cantemos y nosotros pasamos no, o, 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 o que nosesome o el día spacious costaler de que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!